Dos puntos de vista distintos, dos puntos de vista sobre la paz, sobre la educación, sobre la salud, dos miradas diferentes sobre el futuro del país, los candidatos a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras y Carlos Holmes Trujillo en Dos Puntos con Rodrigo Pardo, hoy a las once y media pm, hora este, solo por nuestra tele.